Gente de YouTube, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, bienvenidos a lo que es el segundo episodio de esta gran nueva serie que hemos inaugurado hace muy poquito en el canal que es nada más y nada menos que el ROAD tus 100 bajas en Call of Duty Black Ops Cold War. Como bien sabéis en el anterior episodio que fue el primer episodio que hicimos de esta serie llegamos a nada más y nada menos que 54 bajas si no recuerdo mal, obviamente no estuvimos al 100% porque obviamente era el primer episodio de esta serie y no queríamos pues que fuese muy corta y por lo cual empezar por la mitad de las bajas del objetivo está bastante bien. Por lo cual gente en el vídeo de hoy vamos a subir un peldaño más, un escalón más arriba para llegar a las 60 bajas en el vídeo de hoy. Parece fácil desde fuera pero ojo que no es nada fácil llegar a las 60 bajas porque si no recuerdo mal en la partida del primer episodio ya nos sacamos 54 bajas y la verdad que reventé bastante. Así que vamos a ponernos un poquito las pilas y vamos a ver que sale en una partida pública de Call of Duty Black Ops Cold War. Bueno, 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 bienvenidos gente al segundo episodio de esta gran serie que hemos inaugurado hace muy poquito así que madre mía, madre mía lo que me acabo de hacer aquí y sigue, y sigue, y sigue la gente, y sigue la gente viniendo, y sigue la gente viniendo, madre de mi vida, ¿qué está pasando aquí? ¡Ojo que hay otro! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vale ya, ¿no? ¡Vale ya! ¡Turbo baja! ¡Genial! Bueno gente, esta serie muy apoyada por todos, bueno, muy apoyada, más que muy apoyada, que os ha gustado un montón, me lo habéis dicho todos, que os ha gustado muchísimo, acabo de, no sé si le he matado, creo que no, ¿eh? Vale, estoy aquí un poquito solo, ¿eh? Y es 12 contra 12, así que, a ver, a ver, ¿vale? ¡Mío, mío, mío, mío! Madre mía que tensión ha pasado ahí, pero ya se ha ido, ya se ha ido, ya se ha ido la tormenta, llega la calma, venga, venga, madre mía, una racha de 7, sí, para empezar. Bueno gente, objetivo de esta partida, del segundo episodio, pues, la última vez nos hicimos 50 bajas en el primer episodio, ahora en el segundo, una 60 mínimo, ¿vale? Queremos unas 60 bajas, no sé si lo conseguiré, es dominio, así que se puede hacer, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer 60 bajas, no es nada fácil, y ahora me he cambiado las rachas, me he puesto una combinación de rachas que me gusta mucho, últimamente estoy reventando bastante con esta combinación. Venga, matamos a este por aquí. Me he puesto la conmocionadora, en vez de ponerme otra vez la curación, madre mía, he pasado de ellos, como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Hola, hola señor, ¿cómo estás? Hay un Uvesat, por cierto, que no me da ni cuenta, pero sí hay un Uvesat. ¡Ojo, ojo! Que tenemos las cosas, ¡ojo! Y me matan, y me matan, madre mía, madre mía. Vale, es bueno porque tenemos la pistolita, me gusta, me gusta la pistolita, matamos a ese por ahí, venga, 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 hay más, por aquí, segundo, venga, otro, vamos, venga, este por aquí. Ah, mira, había dos, perfecto. Había tres, había tres, había tres. Por favor, ¿se muere el tío? ¿No se muere o qué? ¿No te vas a morir? ¿Cómo? ¡Ojo, ojo! Venga, este tío es mío, perfecto. Cuidado, 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 que está este en fire, madre mía, estamos yendo bastante a saco. Vale, matamos a ese Uvesat, tenemos el Uvesat, me lo voy a guardar para la siguiente ronda, ¿vale? Venga, mío, 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 vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ojo, ojo, que otro aquí, le matamos, madre mía, que acabe ya la ronda, por favor. Descanso, gente, ojo, porque llevamos 29 bajas, ¿eh? 29 bajas a 7 muertes, ¿eh? Mucho ojo, porque puede ser la partida, ya sabéis que el objetivo es 60. Eh, este tío es mío, hay mucha gente por aquí dentro. Mío, perfecto, mucho ojo, mucho ojo. Señores, madre mía, que rachita de 6 otra vez, ¿qué está pasando? Este es mío, perfecto, le matamos, me voy, me voy, me voy, que viene mucha gente. Sí, está todo el equipo ahí, sí, es que está todo el equipo ahí, tenemos otra pistola, tenemos otra pistola, me voy, me voy, corre, 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 corre. Vale, matamos a ese, madre mía, colateral, que me he hecho un colateral ahí, increíble. Otro, sale por ahí, madre mía, madre mía, madre mía lo que estamos haciendo, gente. Madre mía, racha de 14, ¿qué está pasando con estas pedazos de rachas? Otro, inexorable, me quedan 5 tiros aún, parece, parece, parece de mentira esto. Madre de mi vida, racha de 17 y sigo con la pistolita. Madre, racha de 18, racha de 19, ¿pero qué está pasando en esta partida, gente? Racha de 20, Vsat, lo tenemos por aquí, el Vsat. Madre mía, madre mía, puede ser esta, puede ser esta. Madre mía, madre mía, que... ¡Y me matan! ¡Y me mató la artillería! ¡No puede ser! ¡No puede ser, me mató la artillería, chavales! No pasa absolutamente nada, gente, porque no sabemos cuántas bajas llevamos, yo espero que llegue a 60 bajas, porque esto está siendo una masacre, está siendo una auténtica masacre. Vale, matamos a otro por aquí. Vale, 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 que rápido, que rápido, que quiero asegurarme las 60 bajas, por Dios. Quiero asegurármelas. Madre mía, madre mía, me matan. No sé cuántas llevo, chavales. Y queda muy poquito de partida, queda muy, muy poquito de... Otro por ahí. Venga, 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 DLJ, vamos, vamos, vamos. Otro por aquí, otro por ahí. Ese es mío, ese es mío. Madre mía, madre mía, no sé cómo no he muerto ahí. ¿Cómo no he muerto? Pero hola, ¿qué está pasando? Vale, mío, mío, otro por aquí. ¿Mio también? ¿Pero qué es? ¿Está pasando aquí? Madre de mi vida, pero madre de mi vida, que no puedo ni recargar. ¿Qué está pasando? Victoria, vamos a ver las bajas que llevamos. 59 bajas. 59 bajas. ¿Cuándo nos van a ofrecer un puto desafío? 59 bajas. Después de la pedazo de masacre que acabo de hacer, me dices que solo he hecho 59 bajas. Mira, chavales, yo no sé si reír, si llorar. No sabremos cuándo será el día en el que me saque las 100 bajas, pero lo que sabemos todos es que nos hemos quedado con las ganas de ver destrozar a DRJ aún más y aproximarnos más a ese gran objetivo. Así que déjame un buen like en este vídeo para continuar muy pronto otra vez en el tercer episodio con esta pedazo de serie. Aquí me despido, gente. Espero que os haya encantado. Muy pronto continuaremos con esta pedazo de serie aquí en el canal de DRJ. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete!